¿Por qué callarme? Si hay tantas cosas Te hay que contar algunas mías Otras hermosas ¿Por qué callarme? Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Hoy que me hablas ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Que me dolió Que me venceron Que tanto fuiste Para mi vida ¿De qué le hiciste que la dejaste Tanto confundirá? Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Aunque ahora Te amé sin invitación Pero con todo Mi corazón Aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento Ay, 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 chiquitita Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Que todo mi amor te di Aunque ahora Llorando estoy Tu partida Porque no pude Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperes El último suspiro De mi sufrimiento De mi sufrimiento Te amé sin invitación Pero con todo Mi corazón Aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento